Y me sonrió Le gusté y me gustó En mi corazón Y hacerla feliz Pero a la antigüita bonita A la antigüita Pero a la antigüita bonita A la antigüita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Pero a la antigüita bonita A la antigüita Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Pero a la antigüita Pero a la antigüita Eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!